En 2017, el Ministerio de Salud inició con la vacunación del papiloma humano, beneficiando a niñas entre 10 a 12 años. En dos años, el Ministerio de Salud logró vacunar de forma gratuita a más de 300 mil niñas, como una política de prevención para evitar la expansión del cáncer del cuello uterino en Bolivia. El cáncer del cuello uterino prácticamente representa casi un 40% de la variedad de cáncer que afecta a las mujeres en nuestra población. Eso nos señala que como Ministerio estamos adoptando nuevas estrategias y nuevas políticas de salud para que podamos agarrar y disminuir las altas tasas de prevalencia, incidencia y mortalidad que tenemos registradas. Para la vacunación, el Ministerio de Salud desplegó a profesionales en más de 13 mil unidades educativas y 7 mil brigadistas para vacunar a las menores quienes no se beneficiaron con esas vacunas en sus establecimientos educativos. En ese sentido, la vacuna es para prevenir eso y realmente tenemos que poner más esfuerzos en conjunto con los diferentes niveles locales. Me refiero a las gobernaciones, a los sedes, a los municipios, a las unidades educativas, a hacer más fuerza. Tenemos 62% de cobertura en el 2018 y este año tenemos que llegar a más de 80. Esa es la meta, doctora Susana, de poder hacer. Es por eso que lanzamos el elemento de prevención de cáncer de cuello uterino. Tú te vacunas, yo me hago el Papa Nicolau. Para el representante de la Organización Mundial para la Salud, señaló que son importantes las políticas que asume el Gobierno Nacional como mecanismos de prevención para evitar el crecimiento en las muertes a causa del cáncer de cuello uterino. Recomendó además a las mujeres realizarse las pruebas de Papa Nicolau y mamografía, siendo mecanismos de prevención, ya que en Bolivia existe una normativa donde las mujeres pueden pedir un día hábil permiso para realizarse estas pruebas. Todo lo que significa el propósito de una lucha preventiva para el cáncer. Cuando uno piensa que un oncólogo privado, que ve cada día lo que usted ve, doctor, la lucha que significa contra el cáncer y ve que se perdió la oportunidad en algún momento. Según los estudios del Ministerio de Salud, el cáncer más frecuente en las mujeres en Bolivia es el de cuello uterino. Cada tres días una mujer muere a causa de esa enfermedad.